Suena la herencia Y con esa canción quiero dedicar y expresar Todo lo que siento por ti Acompáñame Rey David Síguelo, síguelo Los herederos Bien bajo La verdadera herencia musical Te canta Juan Carlos con cariño Me enamoré de ti linda mujer Por tus sonris y tus labios que me saben a miel Por tu mirada que es activadora Que es tu cuatro palmes solo para ti Y tu carita que es la más bonita Por ser tan sincera Yo me enamoré Para un genio del Ecuador Fabián Catua Esta es tu música Sí Son tan bellos tus sentimientos Es tan lindo Tu amor Es hermoso Tu cariño Y tan divino Tu querer Por este amor De ti me enamoré Por ti seré capaz De entregar mi vida Por eso amor De ti me enamoré Por ti seré capaz De entregar mi vida Qué linda Qué linda es la mañana Despertar a tu lado Lleno de tus besos y travesuras Locuras y amor Locuras y amor Locuras y amor Locuras y amor Emili Celeste Y mi sincerito Aquí mi corazoncito Enamoré de ti linda mujer Por tus soles y tus labios Por tus soles y tus labios Que me saben a miel Por tu mirada Que es cautivadora Que estuvo atraparme Solo para ti Y tu carita Que es la más bonita Porque es tan sincera Yo me enamoré Son tan bellos Tus sentimientos Es tan lindo Tu amor Es hermoso Tu cariño Y tan divino Tu querer Por este amor De ti me enamoré Por ti seré capaz De entregar mi vida Por ese amor De ti me enamoré Por ti seré capaz De entregar mi vida Pa' que lo baile El club que está de moda MCTex Con sabor Hey, 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 hey Fusion Records